¿Te ha pasado que conoces a dos personas muy parecidas entre sí, sin que tengan parentesco alguno? La vida está llena de extrañas y sorpresivas casualidades que, de no ser porque están documentadas, no creeríamos que son reales. Pero en algunas ocasiones, las coincidencias son tan fuertes que parecen increíbles. Hoy te presentaremos 10 casos que te dejarán impactado. Las 10 coincidencias más extrañas de la historia 1. Enzo Ferrari y Mesut Ozil Si comparas a ambos personajes, uno al lado del otro, tal vez creas que se trata de un bisabuelo y su bisnieto. Pero no, se trata del fundador de Ferrari y el futbolista Mesut Ozil. Su parecido cobra un poderoso significado cuando escuchas el resto de la historia. Ferrari murió en 1988, mientras que Mesut nació ese mismo año. Sin duda, una extraña coincidencia. Son dos personajes totalmente diferentes, pero tienen varias similitudes y coincidencias que les hacen creer a las personas que el jugador de fútbol alemán es la reencarnación del famoso piloto y empresario italiano. Tienen rasgos faciales muy parecidos, sobre todo, si comparamos una fotografía de Ozil con una de cuando Ferrari era joven. Pero no todo queda ahí. Tanto el uno como el otro tuvieron una complexión delgada y una estatura muy similar, alrededor de 1,80 metros. Enzo Ferrari era un apasionado del fútbol y de los autos, pero se dedicó profesionalmente a lo segundo, mientras que Mesut Ozil amaba lo mismo, pero se inclinó por lo primero. Además, uno de los automóviles del jugador, y el que sin duda más aprecia, es un Ferrari 458 Italia. Número 2. Jim Lewis y Jim Springer, los gemelos Jim. Dos hermanos gemelos nacidos en 1940 fueron separados al nacer. Ambos llevaban una vida aparentemente normal hasta que, en 1979, no solo se reencontraron, sino que descubrieron que por más de tres décadas habían estado haciendo lo mismo. Lewis fue criado en Lima, Ohio, y Springer en Pica, Ohio, y sin saber que eran hermanos separados al nacer, sus historias son tan similares que bien podríamos hablar sobre ellos como si fueran una sola persona. Las similitudes no se quedaron ahí. Desde sus intereses hasta el nombre de sus esposas, hijos y perros, los gemelos asombraron al mundo por las inexplicables coincidencias entre sus vidas. Jim Lewis fue adoptado en 1940, cuando solo tenía tres semanas de nacido. Fue llamado James por sus padres adoptivos, y al igual que otros niños de su edad, llevó una vida tranquila. La historia de Jim Springer era, para sorpresa de muchos, prácticamente igual que la de Lewis. No solo tenía el mismo nombre y apodo que su hermano, sino que las coincidencias en su infancia y adultez excedían la ficción. Físicamente tenían las mismas medidas, lo cual suele ser algo extraño incluso para tratarse de gemelos idénticos. Eran aficionados a la carpintería, fumaban la misma marca de cigarrillos, y bebían la misma cerveza. Las semejanzas en el estilo de vida, las decisiones, los gustos e intereses de los gemelos, a treinta y nueve años de su separación, no pasaron desapercibidas entre la comunidad científica. Número 3. Familia Jurani en la presa Hoover. Entre los años mil novecientos treinta y uno y mil novecientos treinta y seis, se construyó la mayor presa en el mundo en aquel momento, en la frontera entre Arizona y Nevada, situada a cuarenta y ocho kilómetros al sureste de Las Vegas. Más de siete mil personas trabajaron en conjunto en la presa, pero más de un centenar perdieron la vida en su construcción, llena de tragedias y una extraña coincidencia. Según los números oficiales, unas noventa y seis personas fallecieron durante la construcción y preparación de ésta. Entre mil novecientos veintiuno y mil novecientos treinta y seis, aunque se cree que pudieron haber sido más. La primera de ellas fue John Gregory Tierney, quien se ahogó durante una inundación en el río Colorado, un veinte de diciembre de mil novecientos veintidós. El último de todos murió en mil novecientos treinta y fue el único hijo de John Tierney, Patrick William Tierney. Se cayó por una de las torres del lado de Arizona, y este accidente ocurrió justamente un veinte de diciembre el mismo día que murió su padre hacía catorce años. Número cuatro. Tsutomu Yamaguchi y las dos bombas nucleares. El seis y nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, marcaron dos fechas trágicas para Japón, por las dos bombas atómicas que arrojó el gobierno de Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Quien peor vivió estas dos fechas fue, Tsutomu Yamaguchi este hombre, fue un ingeniero que se encontraba en Hiroshima de viaje de negocios. El único japonés que según el registro oficial de ese país, fue testigo, víctima y único sobreviviente al mismo tiempo. No de una, sino de dos bombas nucleares. Sin embargo, recién en el año 2009, sesenta y cuatro años después de la tragedia que partió al mundo y a su propia vida en dos, el gobierno de Japón reconoció oficialmente que Tsutomu Yamaguchi era un sobreviviente de la radiación. El hombre se encontraba a tres kilómetros del epicentro de la explosión nuclear, así que sobrevivió con quemaduras por todo su cuerpo. Pasó un par de días en un refugio cercano mientras atendían sus heridas y decidió volver a Nagasaki, su ciudad natal, para pasar su recuperación junto al apoyo de su familia. En la mañana del 9 de agosto, mientras se encontraba en su oficina de trabajo, volvió a repetir la tragedia que vivió unos días antes. Otra vez una bomba atómica arrasó con toda la localidad y otra vez él estaba lo suficientemente alejado como para vivir solamente con algunas heridas. Número 5. Mark Twain y el cometa Halley. Como sabrán, el cometa Halley viaja por el espacio recorriendo una órbita que le lleva unos 76 años de media en completar. Es decir, cada 76 años pasa cerca del Sol, dejándose ver desde la Tierra sin mucho esfuerzo. En el año 1835 pasó por nuestro sistema estelar y alcanzó superhielio, el punto más cercano de la órbita. El día 30 de ese mes y año nacía Mark Twain, el creador de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, entre otros. La coincidencia más grande de su vida empieza justo el día de su nacimiento, el 30 de noviembre de 1835. Justo después de que pasará el cometa Halley por la órbita de la Tierra. Este cometa pasa cada 74 o 79 años por nuestro planeta. Así que no influyó en nada en la vida de Mark Twain, pero él aseguraba que moriría justo cuando volviera a pasar en 1909, cuando tendría 73 años. Exclamó que vino al mundo cuando pasó el cometa en 1835. Sé que volverá a pasar el año que viene y espero irme con él. Al final, Twain murió de un ataque al corazón, el 21 de abril de 1910 en Stormfield, un día después del mayor acercamiento del cometa a la Tierra. Número 6. La narración de Arthur Gordon Pym es la única novela que escribió el estadounidense Edgar Allan Poe en 1838. En ella relata la historia de cuatro marineros que sufren de un naufragio y luego de varias semanas sin comida y desesperados, deciden rifar su destino y el perdedor serviría como alimento para el resto. Este último es un desafortunado personaje llamado Richard Parker, al que sus compañeros, de acuerdo a lo pactado, asesinan y devoran. En 1884, varias décadas después de la publicación de la novela, el yate Mignonette salió de un puerto inglés con intención de llegar a Australia. No era una embarcación pensada para viajes largos, así que bastó una tormenta fuerte para dejarlo a la deriva. La situación de la tripulación empeoró, acusados por el hambre, decidieron asesinar y comerse a uno de ellos que, enfermo y desnutrido, se encontraba en franco estado agonizante. Ocurrió en el mismo contexto que escribió Poe en su novela, y lo más impactante es que ese chico se llamaba Richard Parker, el nombre del personaje que sufrió exactamente el mismo destino. Número 7. David Quammen y su predicción de la pandemia. Es un escritor y divulgador estadounidense que escribió en el año 2014, Contagio, la evolución de las pandemias, el cual relata cómo se forma una pandemia altamente letal nacida del paso de un virus de los murciélagos a los humanos. Cuyo epicentro había sido un mercado de la ciudad en el sur de China, este hombre predijo en su obra exactamente lo que ocurriría cinco años después con el brote de la pandemia en el mercado de Wuhan, en China. Pero más allá de ser una coincidencia sumamente extraña, David predijo esto a la perfección gracias a sus décadas de experiencia como periodista científico que le permitieron ver venir una pandemia que estaba muy cerca. Es difícil explicar incluso para él mismo cómo acertó con tantos detalles el desastre que se iba a ocasionar en todo el mundo en los próximos años. De hecho, admite que varias cosas en su libro fueron pura coincidencia. Número 8. El Naufragio del Titán, o Futility. Fue una novela escrita por Morgan Robertson en 1898. La historia trata sobre el ficticio transatlántico Titan y su hundimiento, el cual guarda muchas similitudes con el RMS Titanic, que se hundiría 14 años después de la publicación de la novela. Aunque la novela fue escrita antes de que el Titanic hubiese sido diseñado, hay algunas sorprendentes coincidencias entre la historia real y la ficticia. Como el Titanic, el barco ficticio se hundió en el Atlántico Norte y no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. También existe una similitud en cuanto al tamaño, velocidad y equipos salvavidas. El Titanic tuvo su viaje inaugural en abril de 1912 y el Titán también fue estrenado el mes de abril. Como ya sabes, el Titanic impactó contra un gran iceberg y el Titán también golpeó uno casi a la misma velocidad que el anterior. Esto fue lo que causó que ambos se hundieran en el Atlántico Norte, provocando la muerte de más de 2.000 personas. Las similitudes entre uno y otro barco van más allá de lo que pueda imaginarse. Como ya hemos dicho, ambos naufragaron en su viaje inaugural, ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. 9. Lincoln y Kennedy En el caso de Lincoln y Kennedy, ambos tenían en común una serie de hechos que los convertían en almas gemelas incluyendo su trágico final. Quienes defienden esta teoría aseguran que ambos compartieron idénticos destinos. Sus vidas están llenas de similitudes que dejan de ser simples casualidades. Los dos fueron presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, en épocas socialmente muy difíciles. Llegaron al mandato con unos 100 años de diferencia. Curiosamente, sus dos esposas, que los acompañaban durante sus muertes violentas, hablaban fluidamente el francés, y tanto Mary Todd, esposa de Lincoln, como Jacqueline, esposa de Kennedy. Pero esto no resulta tan fuera de lo común, si se compara con la evidencia de que los agresores de los presidentes, llamados John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, nacieron, el primero en 1831 y el segundo en 1939, y murieron a manos de fanáticos vengadores. Así se informó, estando bajo custodia policial. Número 10. El sándwich que provocó la gran guerra. Existe una historia no muy conocida que habla sobre cómo un sándwich fue un factor importantísimo para que ocurriera el hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial, es decir, el asesinato del archiduque, Francisco Fernando, en 1914. Un sándwich, algo tan simple y común, desencadenó la historia moderna hasta hoy en día. El esfuerzo, la tensión y el sentimiento de fracaso le dieron hambre, o algo así tuvo que pasar Gabrilo Princip cuando decidió parar en un bar a comer y tomar un café. Por desgracia para el archiduque, su conductor en un intento de evitar el centro de la ciudad y volver a ser un blanco fácil dio un giro en una calle. Donde se encontraba la cafetería con el rebelde disfrutando de su emparedado, el motor del auto se detuvo justo en medio de la carretera, así que Princip tuvo la oportunidad para lograr su cometido, esta vez sin fallar. Finalizamos el video de hoy con una reflexión. Las coincidencias, a veces, son las señales misteriosas de la vida, a las que hay que creer. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte y dejarnos tu comentario para seguir apoyándonos.